Son las 8.42 minutos, Pablo Maquini. Muchísimas gracias, muy buenos días familia, buenos días país, buenos días pueblo dominicano, donde quiera que esté, si está o está llegando, como decía don Mario. Qué buena y oportuna la aclaración de Bichara sobre este asunto, de algo que se estuvo conversando con los señores de la República Popular China, dejar bien claro y bien establecido cómo lo hizo, cuáles son las reglas de juego para esto. Pero ojalá, que por cierto, ojalá, que eso se dé, esa concesión para el puerto de Manzanillo, se pueda llegar a algún tipo de negociación con los chinos, que no saben qué hacer con sus capitales, amén las gracias, y entonces, bueno, está muy bien la aclaración, pero ojalá que sí que sea cierto, lo de la Catalina, Punta Catalina, punto dos, porque en dos años vamos a estar en la misma. Entre otras buenas razones, por el crecimiento del consumo de electricidad de la población y de la industria, lo que son dos indicadores interesantes para comprender el crecimiento y aceptar el crecimiento de una economía. Entonces, me parece muy bien, como me parece mucho mejor. Yo hace tiempo que tenía un pleito con los gobiernos, porque yo digo que el presupuesto publicitario debería utilizarse para que cada campaña de publicidad, por las carencias educativas nuestras, se base en eso, en educación. No solamente en información, de que esta es la institución que está haciendo esto o lo otro, sino información, y eso es lo que está haciendo, por lo menos en el portal del listín diario, cuando usted entra, sale una información de la DGII, explicando en detalles, qué es eso de lavado de activos, con qué, de ley, de ley de lavado de activos, con qué se come eso. Entonces, ojalá que esa línea la tome, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, que toda su publicidad la haga en base a informaciones, a lo que llamaban antes, cuando yo era agrónomo, educación ambiental. Entonces, ojalá, ojalá. Creo que el Banco Central anda mucho en eso, que es una especie como de escuelita, muy buena, para que uno, porque además aquí hay gente que, además de ignorante, óyeme, ejerce esa ignorancia con una vemencia terrible. Entonces, me parece muy bien que, ojalá, que todas las instituciones del Estado se pongan por ahí, por ahí, la Cámara de Diputados, el Senado, aquí tenemos una constitución muy garantista a partir del 2010, y la inmensa mayoría de los ciudadanos no saben todos los derechos y las opciones que tienen. Entonces, ojalá que esa sea la línea. Muy bien. Miren, creo que era, no sé si era Bigletti o Yupanqui. Si lo escribió Yupanqui, lo cantaba Bigletti. Pero había una cosa que decía más o menos, me matan si no trabajo, y si trabajo me mata. La cosa es que me matan, siempre me matan. Y para seguir en esa misma línea, ustedes recuerdan a Braulio, se bebió mucho con aquello de, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me matas, y sin ti porque me muero, que es un poco de la tradición hispana, pero que Braulio lo hizo canción. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Bueno, porque en este programa, y me pongo alante, uno ha criticado y duramente la ausencia de una oposición. Incluso a veces en broma, aquí fuera del aire, yo le digo, no, que aquí los líderes de la oposición somos José Lalú y yo, y a veces Oli. Pues tú dices, bueno, es que necesitamos, como sociedad, pero también el gobierno, los gobiernos, necesitan una fiscalización, una oposición que esté acechándote, señor gobierno. Entonces, durante mucho tiempo, insisto, nos ponemos primeros aquí en este programa, insistimos mucho en que nos falta una oposición, un partido que haga oposición. Yo llegué a escribir aquello de que la mayor luz de los pelereístas son las sombras de sus adversarios, entre otras razones, por diferentes torpezas, pero entre esas cosas estaba lo de no hacer oposición. Bueno, ¿qué ocurre? Que de repente viene una legisladora y está haciendo su tarea. Se llama Farideh Raful junto a tres compañeros. Ella pasa lo que ya todo el mundo hablaba, lo que ella hizo en la Cámara de Diputados, la solicitud de una resolución, con aquella mala reacción con insultos y boicot innecesarios en contra de Farideh. Bueno, pero de eso se trata. Para eso es que ella es legisladora. Y el gobierno ha hecho muy bien, que yo ayer lo dije, yo ayer lo dije, busquen a sus técnicos y en 24 horas se me adelantaron un chin, pero en 24 horas den una respuesta. Y miren, lo lamentable es que ustedes escucharon a Miriam Cabral, altísima dirigente, miembro del Comité Político del PLD, una mujer muy autorizada, una experiencia muy grande. Ella es diputada. Entonces, ustedes se imaginan, eso sí es democracia. ¡Qué maravilla! Eso es como los debates de Rajoy con Pablo Iglesias en España. Un debate entre esos cuatro señores legisladores de la oposición que han planteado esto y la señora Cabral y otros diputados del PLD. Porque yo no voy a entrar mucho en lo de los contenidos. Creo que el problema fundamental de la diferencia en los mil millones entre Farideh y el gobierno viene en lo que es la colocación de publicidad. Entonces, si yo coloco, soy una publicitaria y coloco mil millones de pesos de publicidad, no significa que la empresa o lo que sea me ha dado a mí, me ha pagado mil millones. Creo que por ahí podría estar la cosa. Pero eso es lo menos importante. Aquí lo que hay que celebrar es que gracias a Jehová, a la Buda, aquí estamos poco a poco entrando a ese rejuego que la oposición hace su rol, ocupa, hace su trabajo. Porque para eso está. Y esto hay que ampliarlo. El PLD, muerto de éxito porque lo controla todo, tiene que jugar a ser democrático. ¿A qué yo me refiero? Vamos a enfrentar a Farideh y los cuatro diputados. ¿Tienen un documento? Muy bien, vamos arriba. Doña Miriam y Farideh vamos arriba. Tome un turno y luego usted le responde vamos arriba. Vamos arriba. Pero de eso se trata, de hacer oposición. Entonces, no se le pueden soltar los perros a quien viene y hace oposición, hace un planteamiento. Oye, acertado, desacertado. Bueno, pero dame argumentos. El que insulta ya perdió. A mí me encanta que me insulten. Porque si usted en una discusión me insultó, dijo la gran pi, ya eso significa que yo lo vencí. Que usted se quedó sin argumentos o nunca los tuvo. Entonces, este asunto de lo que se trata es de jugar a la democracia en el buen sentido de la palabra. Por último, señores, ¿qué problema aquí con esto de la aplicación selectiva de la ley y la ñoñería de los gobiernos cuando se trata de aplicar la ley? Yo recuerdo una vez que hubo una resolución del ayuntamiento y a sonadores exigió que lo había hecho sin reunirse con ellos. Que antes de aplicar eso tenía que reunirse cuando eso era Roberto Salcedo Síndico. No, espérate, ¿cómo es? Perdóname. Y un ayuntamiento no puede emitir una resolución para normar algo que le corresponde como institución. no por ello son así. Ahora con lo de medio ambiente pasa lo mismo. El ministro de medio ambiente advirtió a los industriales que algo hay que hacer con esta cosa del plástico. Respuesta de los industriales. Es que no tiene ningún objetivo reducir el consumo de plástico si la medida no está acompañada de una ciudadanía educada. Sí, pero no exactamente. Porque en lo que llega la campaña educativa vamos a cambiar las leyes para proteger el ecosistema señor industrial. No, no. Y hay que y hay que hablar conmigo. O sea, antes de tomar decisiones hay que hay que hablar conmigo. Y eso no está para nada bien ni es ni es correcto incluso Margarita Cedeño que es vicepresidenta de la república ayer mismo escribió un artículo donde propone la manera en que ella considera que se debe tratar el tema de los plásticos. Cómo abordar ya plantea tres enfoques. La disminución en la producción de plástico por parte de la industria nacional y en la importación ya hay entre el Estado con su mano dura o con su mano porque la ley no tiene que ser dura es la ley nada más. Nada más la ley. Entonces punto uno abordarlo desde la economía del comportamiento y pone un ejemplo en Noruega se han auxiliado de esta rama de la economía para incentivar el reciclaje de plástico consiste en que las botellas y envases plásticos tienen un costo extra por concepto del alquiler. Miren que buena idea vamos arriba vamos a ponernos en eso y también hace lo del abordaje cultural del uso del plástico. El buen manejo de este material reciclable requiere de la aprobación cultural de su reutilización y que la sociedad comprenda que no siempre es necesario utilizarlos como sucede con el caso de los famosos sorbetes o calimetes. Ella está ahí coincidiendo un poco con la parte que dice Circe de lo de la educación que todos compartimos. Ahora ¿qué puede hacer el gobierno como dice el legislador amigo de Cristian mientras tantamente? Por ejemplo vamos a ponerle impuestos a los productos desechables de plástico el PLD tiene el control de la María Santísima y el PRM no se va a oponer así de así debe así de simple prohibir el uso de bolsas plásticas en tiendas y sobre todo en los supermercados eso no hay que ser una cosa del otro mundo aquí son ocho supermercados más o menos importantes usted lo mete en un salón el salón verde del palacio nacional una reunioncita con el presidente Medina vamos arriba pero el problema de las multas vamos a endurecer las multas a todo el cochino que ensucie la ciudad pero vamos arriba es tan difícil entonces también se debe normar el bendito uso del plástico por parte de la industria ahora señores aquí tenemos que el gobierno debe entender que cuando hay un problema nacional hay un obstáculo hay algo que nos afecta el gobierno tiene que actuar que para eso es gobierno para respetar la ley hacer cumplir la ley y crear una ley si hay que crearla para defender el interés nacional o en este caso la ecología el medio ambiente entonces este asunto de que a mi personalmente me molesta sobremanera que cuando se habla de aplicarle la ley a un sector poderoso siempre hay que negociarme la empresita mía si me si me paso 24 horas de pagar el adelanto tengo una multa de 8 de 8 mil pesos óyeme horas ah no aquí con el lío de las ARS ahora en su buena fe el ministro de salud diciendo tenemos que reunirnos para negociar para conversar coño pero que van a conversar y no hay una bendita ley y si hay que cambiar la bendita ley pues no tenemos un partido de la liberación dominicana que modifica la constitución en 16 horas y no es capaz de arreglar eso que si la izquierda sirviera para algo eso si es revolucionario eso si es progresista esa ley de seguridad social en definitiva el llamado es al gobierno para que gobierne para que haga lo que tenga que hacer y que los sectores terribles poderosos porque tienen o mucho dinero o además de mucho dinero capacidad de violencia como el caso de algunas bandas terroristas en el transporte pues no que el gobierno haga lo que tenga que hacer y pague el precio porque en un país donde no hay normas hay Durkheim hablaba de una cosa de la anomia social en un país cuando llega la anomia social la anarquía casi absoluta podemos crecer como China pero no andamos bien no andamos bien a Mauricio bien